¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La misma pronación de escuadra de la prepacinta Acá viene el carro pisado Así que se va a dar el cabrón La misma pronación de escuadra de la prepacinta Acá viene la jugada directa Y se topa con pareda para el señor 58 Está encerrada esta vez con carga Por el lado contrario de la prepacinta Y los oficiales detienen la jugada Bueno, lo gusta con las acciones Una mención cargada por nuevo Por parte de los banqueros Y se derecha y se pierda Y ya está hacia atrás el cuello Y ya está todo el tiempo Pasó el término, Luis Calano Y el pase Vamos a ver Parece ser infantil Pero pelean los defensivos Cambiando un poco el esquema Ahora salen llevadas los vaqueros En formaciones Porti � La patada, una patada de pago. Una patada. El equipo de centinelas estuvo demasiado cerca. Primera oportunidad sale al corredor de la extensiva. Nada menos el jugador que fue al pendiente. Y no me cinto. Para los centinelas que se vengan. Para el corredor de cine. El bloqueo. Y ahora rompe el contacto. Y la secitura más. Finalmente frenado. Después de un expreso colocado. La patada de la larga. 33 de territorio propio. Todavía para el equipo de Sedena. Y van confiando. A ver. Tiene la presión del corredor. Sale como puede. No es que le canse. Pero la defensa ya lo tiene. Es un sucatado. En contra de centinelas. Un castillo. Y la formación para la pierna. De vuelta el equipo de Sedena. Y una oportunidad y 20. Después del castigo. Con su larga. En su lado. Antequiro de Sedena. Quedan el marcial de tiempo. Al mural de Sabrez. En el espacio. Respira a la derecha. Rolando. En esa zona. Después los jueves. Sonís. Te envíen un pase. Tengo forces a måste. Infuates a nuestro sistema. La tercera oportunidad llega, va aumentándose de inmediato, suelta el pase Uy, que manera de lanzarse, para recibir ese Ya se ven aquí con esta primera oportunidad, mantiene los gemelos Vamos a hacerlo, ya está listo, ya está desarrollando bien Y volvemos mañana a la altura de la línea Así que vamos a ver si se activa, así que vamos a ver si toma el equipo de Serena o no el castillo En caso de no tomarla, entonces vendría segunda y cuatro En caso de tomarla, entonces se arrepite el daño, sería el primer distinto Así que después de tomar la inflexión es primera oportunidad, sin ganado Pues aquí llega Marcelo Campos, aquí llega Marcelo Campos, aquí llega Marcelo Campos Segunda oportunidad, mantiene la formación, dos posibles, resistores, exploración izquierda Salen ahora por tierra, atacando el corazón de ofensivo Mueve las piernas, ya con la defensa encima para... Salgan la formación por el lado izquierdo y van a atacar las olas fuertes Se sapa de primer contacto, déjela y vamos a ver si este máximo es suficiente Un sujetando, una lácteo El paseo va a atacar las olas fuertes Aparentemente a los maqueros de la prepa, aquí viene la patada Le pega bien, pega el bote Vamos a ver si van a encarronarlos, ahí en la yarda 6 aproximadamente Donde está dando el cartel de gardo El jugador de los locales con que no oportunidad y 10 yardas Miren, salen por tierra, le intentan pegar, van a hacer detenidos atrás La tacla se efectúa a la altura de las diagonales, pero la oficina está marcando La jugada se detiene por ahí Se coloca la semilla para el paquero, se mantiene la mano al pueblo Cuanto larga, justo la formación, sale con una resbalada hacia la izquierda Y la defensa haciendo buen trabajo Tercera oportunidad para el balón colocado, la vitra de la yarda 3 Sale, entra y me parece que ya es cuarto Así que aquí viene el despeje que estará votando más allá de medio Que hay un excelente bote para dejar a 100 yardas colocadas para su siguiente Primero 10, ya va el que a número 5 de los controles Ahora les va a decir que la final es la carrera Por el centro, por el 7, se quita uno, pero no es el segundo Pero que llegan otros dos, lo fuerte El tercer minero, la estamiento de ahora, el principio que ha venido La expulsación a la contraña, pero no hay un excelente estampo Y va a ser su siguiente, va a ser el gran seguro El gran seguro, va a ser por parte de las dos espadras Dos minutos, en este momento, vamos a la formación de este lado Estamos en los grandes lados para el equipo de la presa 5 Hacia atrás, es verdad, la presionada, así que El 2, 5, 5, 5, 1 Y que Dios lo defiende aquí, aventando el cuerpo hacia atrás Atención para los maquenos Un segundo de oportunidad y 10 yardas Aca vienen, atacando a los centrados Y ya va el último, mira la verdad Cuando está terminando Por el personal sujetando a la máscara Vaya, fue Después del castillo, nos vamos a la gamba 22 A vetrar los doctores, nuevamente la formación De los maquenos, por el costado izquierdo Ajustan, sonido, por la zona contraña Hasta, hacia atrás, tiene 10, 10, 10 Y ya va el último, mira el último 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 Aca vienen, ya está muy bien sentidos Y ya está poniendo Cuando contendía verde la Robertson Entonces es probable Que los octores por la derecha Va a buscar nuevamente Y ya está poniendo Va el último, va el último Y la defiende muy bien Y ya está poniendo 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 ¡Vamos! 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 es Masriás que va a avanzar, se planta, busca tu albarazo por la derecha. Pasa completo a medir en toda la línea deots. para el lado de Quintana. La línea es wide. Está a la 3r. por delante. Liró por frente del mío ¡Bum! por el destino. Al 하면 que se acaba del secreto por parte de la Santineros que se deben. En contra, un pariente de las manos del pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón favorable para el equipo existente. El pantalón favorable de momento para las dos bateras, el 27, Derek Palacios Otto, portando el 99, Axel Alonso Reyes, y va a ser el silbatante, así que alista el 4, el número 4, por parte de los bateras. El pantalón, 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 el pantal Sombola muerta, también hay una actitud de control de centímetros. Primer drive ofensivo, nuevamente, junto a Daniel de los controles, y se manda a su corredor, y se va a zapar, a penitas horas aparte, pero le corte a caro, que existe como el alto recado por la derecha, sale con doble gemelos, el equipo de Selena, viene por tierra, deriva por el costado izquierdo, y se va a quedar con la nada especial de cantidad, ríos, en el centro, esperando indicaciones, por parte del centro de abajo, Hernández, arranca la cuenta, sale la información, espera, fila de la entrega, la espera por el centro, que es el lanzamiento de este corredor, que se va a quedar al parecer, al centro de la línea, se cierra la información, cantando una carga, el equipo de Selena, en el centro de la línea, y entre el otro marcan, ya los oficinos, ha respetado Hernández a su línea, listos para empujar el pantalón, y es el máximo avance, parece estar justo seguir la línea, bien colocado entre esta línea, con un 255, a Daniel González, y en verdad, les trae la entrega, a verlo, a esta plantadora. No se está preparando, no se puede ser en Hernández, hacia atrás, a uno de los tiene tiempo, Hernández, con gran precision, con el pecho de su receptor, este balón. Ponce por la derecha, aquí viene, por la entrega, para la Smith, y no hay dudas, lo que estaba funcionando, sin embargo, al final pierde la vertical, el IEM en el son ambos extremos y ahí está la cancha que entra cruza a la izquierda pero ese reto se sella la oportunidad no hay media por avanzar nuevamente es Pedro Hernández tiene problemas con el centro, Hernández se planta suelta el IEM Pase nº 7 una vez más que nota la posición volviendo al equipo de ese ahora se va a ver nuevamente en la parte en la cura de el IEM se quita uno, ha hecho el cuerpo de delante y con dos ahora con bols por el lado contrario ahora el equipo de Ciudad Hernández Hernández corre, va a dar manos a su corredor, ataque el hueco y esta es la Marquandone López número 4 el IEM va a quedar con la ciudad junto al equipo de Ciudad para el 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 equipo de Ciudad consigue la zona prometida ahí nos vamos a ver lo que intenta la patada es la excepción con patencia y dirección la patada la patada la patada la patada la patada empieza a expresarse hacia la banda del lado derecho tiene espacio para seguir salgando el IEM va a haber colocado justo sobre la cuarenta y acamparada por eso la patada Лópez va a estar por eso la patada la patada con la patada van a perder una buena cantidad tenemos la zona de helado que van a despegar los extremos en la formación de los vaqueros ajustan para colocar a trip con el costado izquierdo el pase lateral funciona pero para la reacción del palco del máximo seguramente para los vaqueros de la preparación vaya, no, costaza la formación del extremo izquierdo van hacia atrás todo el tiempo del mundo suelta y es una interferencia por parte de la defensa de la defensa de la condensación así que otras veces ya van por todo izquierdo a toda la nación y van hacia atrás el pase el pase el pase el pase el pase excelente pase la primera oportunidad en la partida la número 2 se encuentra por donde aún con los contactos de la 28 para los vaqueros de la pepa 5 y en hacia atrás se encuentra un tiempo que hay que tener vida la presidencia para que los vaqueros nos vamos con el intento de punto extra lo puedo como holder el número 4 de los vaqueros y tenemos aparentemente un hombre lesionado en la orilla del campo ahí paseando un poco se trata me parece del número 17 Arturo Contreras García es que el par de los sentinelas que con dificultad ya viene abandonando el campo ya asistido por el staff de los sentinelas y ahora si todo listo para que venga el intento de punto extra el balón seco y la patada sin problema entre los Diego Alberto Chagún el balón estaba colocado 5 llardos atrás así que ya rectifican en la 35 ahora está probando las indicaciones para que venga la patada 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 aquí viene Hernández con la entrega y su corredor no viene para donde inmediatamente le llega el contacto corriéndose por el costado izquierdo la ruida Alejandro Serra y se llama así bien Hernández hacia atrás Hernández busca vendido por la derecha madre mía y pasen otra con la derecha con los gemelos del lado izquierdo se convirtió en trixen pide el pase pase incompleto en situación de despeje el equipo se ve analizando la patada la patada estadía un cropito elevado lo controlar bien la patada con la distancia toda la patada las dadas con ese Alumni ya de ahí, ahora rápido los sentinelas y una segunda son nueve por avanzar aproximadamente para los vaqueros al menos por la derecha atacan la zona fuerte la personal del VBAC pero no dan absolutamente nada y un de izquierda a la derecha hacia atrás después en la gana y las oficinas en buena muerte están después del castigo ya se puede generar la primera por parte del equipo de vaqueras un movimiento ajuste por la izquierda y un final soldado y un final soldado y un final soldado y un final soldado hasta ser finalmente ordenado una oportunidad de la energía pues la formación de los vaqueros por la derecha un solo receptor aislado por el brazado contrario y un final soldado 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 ¡Felicidades! 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 el tiro en panza, y aquí viene el movimiento para el campeonato de esta cajeta, y entrega su torredor, está en el centro de la formación, para quedarse acompañado, también para esta cajeta, por el número 22, donde viene la entrega de balón, empuja hacia adelante, pero ya no hay nada que pueda hacer, pero ya no hay nada que pueda hacer, y aquí está de la monta, a la rica, y el tercer segundo problema para la EFA, se recupera sobre el de bias, y el de biasbau avanzado, se apunta, hay que hacer el torchóder baseniro a más 13, Vienen hacia atrás, van a salir con una ciudad directa Y nada, nada, saludos ¡Suébalé! ¡Síquenme! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!